Voy a desarrollar un análisis del grado de cumplimiento de los objetivos políticos que estableció el Gobierno de España durante su semestre de presidencia de la Unión Europea. Y lo haré analizando las propuestas del Gobierno, contrastándola con los resultados y con el que hacer comunitario en estos seis meses. Porque una presidencia de la Unión Europea semestral es una ocasión de liderar el proceso de presidencia de la Unión Europea pero también es una ocasión de orientar el debate europeo en una dirección que sea conveniente a los intereses españoles. Desde esa perspectiva, estos seis meses han sido una oportunidad perdida. No se ha liderado el debate sobre la construcción europea porque la situación económica de España la ha impedido afrontar el mayor problema en la Unión Europea, que era la crisis económica y financiera y la crisis que tienen las deudas soberanas de algunos Estados miembros, como el caso de Grecia inicialmente que luego ha contagiado España y Portugal, porque nuestra propia situación nos impedía siendo destinatarios de las propuestas, liderar las mismas. Y cuando se ha creado un fondo de rescate de las economías que pudieran tener problemas para prevenir sus consecuencias, pues España no lo lideró. Fueron Francia y Alemania, fueron Merkel y Sarkozy y a España se le ha obligado durante este semestre a hacer las reformas estructurales y los ajustes de gasto público que el presidente se negaba a hacer, el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, antes de comenzar la presidencia. Tanto hemos sido una presidencia que desde el punto de vista económico ha estado bajo tutela, bajo protectorado. Pero desde el punto de vista que también es muy preocupante de orientar el debate europeo de las futuras reformas muy importantes, la reforma presupuestaria y la reforma de la política agraria común en una dirección conveniente para España, también se ha perdido una gran oportunidad. No se ha establecido en el Consejo garantías de que se va a respetar al 100% el presupuesto dedicado a agricultura en la Unión Europea y que no va a haber recortes, ni cofinanciación, ni reducciones, ni cambios sustanciales en la política agraria común que puedan perjudicar a España. Y tampoco se ha introducido como criterio futuro de reparto de fondos estructurales otros elementos, como puede ser el nivel de paro o la brecha tecnológica, es decir, el diferencial en utilización de investigación, desarrollo e innovación de la economía española respecto a las economías más avanzadas. Y eso puede hacer que casi todas las comunidades autónomas, incluida Andalucía, no sean beneficiarias de los fondos estructurales a partir del año 2013 por haber superado el 75% del Producto Interior Bruto. Pero aunque lo hayan superado, lo cierto es que tienen tasas de paro enormemente superiores a las europeas y un retraso tecnológico que nos hace perder mucha competitividad. Por eso, como estos temas, a pesar de que el Parlamento español, en una proposición no de ley, aprobada por todos los grupos políticos, los fijó como objetivos fundamentales de la presidencia, no se han cumplido. Y desde esa perspectiva, consideramos que la presidencia ha sido una oportunidad perdida. Algunos países de la Unión Europea tienen muchos problemas para colocar su deuda soberana o la colocan con tipos de interés mucho más altos que Alemania. España tiene ahora el diferencial con el bono alemán, más alto de su historia. Eso quiere decir que pagamos más intereses por nuestra deuda que los alemanes y que, por lo tanto, nos cuesta mucho este tema. Tenemos más déficit público, tenemos más paro. La Unión Europea está solucionando sus problemas, pero el problema español es más agudo porque a la crisis financiera se viene una crisis de falta de competitividad en nuestra economía y un gobierno que ha tardado mucho en empezar a poner en marcha reformas estructurales y cuando las pone en marcha y reducione el gasto público lo hace con poca convicción, con escasa habilidad y perjudicando a los más débiles en esta situación porque no tiene sentido que por la incapacidad del gobierno de tomar medidas a tiempo hoy los funcionarios y pensionistas sean los paganos de una crisis debida a la falta de valor político de un gobierno para decirle a los ciudadanos cuál es la verdad y para hacer unos ajustes de gasto público inteligentes.